La segunda revolución industrial, conocida también como la revolución tecnológica. En este video veremos, ¿qué es la segunda revolución industrial y qué la provocó? ¿Qué diferencias existen entre la primera y la segunda revolución industrial? ¿Qué se inventó en la segunda revolución industrial? ¿Qué cambios sociales provocó la segunda revolución industrial? ¿Qué consecuencias negativas tuvo la segunda revolución industrial? Y responderemos a más preguntas. ¿Qué es la segunda revolución industrial y qué la provocó? Después de que terminó la primera revolución industrial a principios del siglo XIX, la gente comenzó a experimentar con nuevas tecnologías que tenían el potencial de revolucionar la fabricación y la comunicación. La revolución industrial continuó y la segunda revolución industrial comenzó a fines del siglo XIX y continuó hasta la primera guerra mundial y generalmente se data entre 1870 y 1914. La principal causa de esta revolución fue la expansión de la tecnología eléctrica. Esta forma de energía permitió métodos de producción en masa y tecnologías de comunicación mucho más eficientes. Con la creación de la primera luz eléctrica incandescente de alta resistencia por parte de Thomas Edison en 1879, se allanó el camino para la gran expansión de la tecnología de fabricación que tendría lugar en las próximas décadas. Otros factores importantes incluyeron el desarrollo de la producción de acero, el motor de combustión interna y la creación de materiales sintéticos como el plástico y el nylon derivados de la industria petrolera. Todas estas nuevas tecnologías llevaron a un aumento significativo en la producción en masa y una disminución en los costos. Esto permitió a las empresas tener un crecimiento económico a un ritmo sin precedentes en un lapso de tiempo muy corto y condujo a grandes cambios en la sociedad. ¿En qué se diferenció la segunda revolución industrial de la primera revolución industrial? La mayor diferencia entre estas dos revoluciones industriales fue la expansión de la electricidad. Si bien la electricidad se introdujo durante la primera revolución industrial, no fue muy utilizada hasta la segunda. Esta forma de energía permitió que las fábricas se construyeran a una escala mucho mayor y que la producción se llevara a cabo de manera mucho más eficiente. El uso de la electricidad también condujo al desarrollo de nuevas tecnologías de la comunicación, como el teléfono y la radio. Otra gran diferencia fue el aumento de la producción de acero para ser utilizado en la construcción y la manufactura. El acero es mucho más resistente y duradero que otros materiales, por lo que permitió la creación de estructuras más grandes y complejas. Además, con la introducción de los materiales sintéticos, muchos productos eran mucho más baratos de producir que utilizando materias primas naturales y la gama de usos también se expandió. ¿Cuáles fueron algunos de los inventos clave de la segunda revolución industrial? Estos son 15 de los inventos más importantes de la segunda revolución industrial. 1. La bombilla en 1879 2. El teléfono en 1876 3. El motor de combustión interna en 1886 4. El automóvil en 1886 5. El avión en 1903 6. La radio en 1895 7. Los tintes sintéticos en 1907 8. El plástico en 1907 9. La aspirina en 1899 10. Los alimentos enlatados en 1809 11. La caja registradora en 1883 12. La máquina de escribir en 1867 13. La cámara en 1888 14. El fonógrafo en 1877 15. La imagen en movimiento en 1895 15. Estas son solo algunas de las muchas tecnologías nuevas que se desarrollaron durante este periodo de tiempo. Cada uno de estos inventos tuvo un gran impacto en la sociedad y cambió el mundo para siempre. ¿Cómo cambió la segunda revolución industrial la forma en que la gente vivía y trabajaba? La segunda revolución industrial cambió la forma en que la gente vivía y trabajaba de varias maneras. Por un lado, condujo a un enorme aumento de la productividad. Esto se debió a que las nuevas tecnologías permitieron a las empresas producir más bienes y servicios a un ritmo mucho más rápido. Además, la invención del automóvil y el avión condujo a una nueva era del transporte. La gente ahora podía viajar mucho más lejos y más rápido que nunca. Finalmente, la segunda revolución industrial también condujo a una serie de cambios sociales. Esto se debió a que las nuevas tecnologías permitieron que las personas interactuaran entre sí de formas nuevas. Por ejemplo, el teléfono y la bombilla cambiaron la forma en que la gente se comunicaba y trabajaba. ¿Cómo moldeó la segunda revolución industrial la vida urbana? La segunda revolución industrial tuvo un gran impacto en la vida urbana. Antes de la revolución industrial, la mayoría de las personas vivían en áreas rurales y se dedicaban a la agricultura. A medida que crecían los negocios y más personas se mudaban a las ciudades, la población de las áreas urbanas se disparó. Esto condujo a una serie de problemas, como el hacinamiento y la contaminación. Para hacer frente a estos problemas, las ciudades comenzaron a crecer y desarrollarse a un ritmo acelerado. Se desarrollaron nuevos sistemas de transporte, como el metro y los autobuses, para ayudar a la gente a moverse. Y se construyeron nuevos edificios y rascacielos para acomodar a la creciente población. La segunda revolución industrial tuvo un profundo impacto en la forma en que las ciudades se veían y funcionaban. La revolución industrial también creó nuevas oportunidades de movilidad social y muchas familias de clase media pudieron mejorar su situación económica. Como resultado de estos factores, la clase media se convirtió en una fuerza cada vez más importante en la sociedad durante la segunda revolución industrial. ¿Cómo cambió la segunda revolución industrial la producción en masa? Los cambios en la tecnología de producción industrial permitieron aumentar la eficiencia y la producción, así como nuevas formas de trabajar. La segunda revolución industrial también vio el surgimiento de empresas y conglomerados a gran escala. Esto cambió el panorama de la economía industrial y tuvo un profundo impacto en la sociedad en su conjunto. También condujo a un aumento de los sindicatos y los programas de bienestar social a medida que los trabajadores comenzaron a exigir mejores condiciones laborales y salarios. Además, la segunda revolución industrial estimuló la expansión colonial a medida que las naciones se esforzaban por asegurar nuevos mercados y materias primas. ¿Cuáles fueron algunas de las consecuencias negativas de la segunda revolución industrial? Abro paréntesis, algunas de estas consecuencias negativas pueden ser discutidas ya que pueden tener alguna inclinación ideológica. La segunda revolución industrial fue una época de gran innovación y progreso. Sin embargo, no todas las consecuencias pueden ser positivas. Las consecuencias negativas son 1. La segunda revolución industrial condujo a una mayor contaminación y daño ambiental. Esto se debió en parte al mayor uso de máquinas y fábricas que producían grandes cantidades de desechos y contaminación. 2. El surgimiento de fábricas y máquinas condujo al desarrollo de talleres clandestinos, donde los trabajadores eran sometidos a condiciones inhumanas. 3. La producción en masa condujo a la creación del consumismo, que alentó a las personas a comprar más de lo que necesitaban. 4. El crecimiento de las ciudades provocó el hacinamiento y las malas condiciones sanitarias, lo que provocó la propagación de enfermedades. 5. La segunda revolución industrial condujo a una ampliación de la brecha entre ricos y pobres. 6. Los avances tecnológicos hicieron posible que los gobiernos rastrearan y espiaran a sus ciudadanos. 7. Condujo al surgimiento de grandes corporaciones y monopolios. 8. El uso y abuso del trabajo infantil. El aumento de la demanda de mano de obra durante la segunda revolución industrial condujo al uso generalizado del trabajo infantil. 9. ¿Qué industrias fueron las más desarrolladas durante la segunda revolución industrial? Estas son algunas de las industrias que sufrieron un alto nivel de cambio durante este tiempo. Industria metalúrgica. La industria del acero fue un factor clave de la segunda revolución industrial. La producción de acero aumentó drásticamente a finales del siglo XIX, debido a una serie de nuevos avances tecnológicos. El proceso Bessemer, por ejemplo, permitió la producción masiva de acero por primera vez. Esto condujo a un auge en la industria de la construcción, ya que el acero podía usarse para construir estructuras fuertes y duraderas. Además, el desarrollo de los ferrocarriles dependía en gran medida de la producción de acero. Los ferrocarriles requerían grandes cantidades de acero para las vías y las locomotoras y, a medida que se expandían las redes ferroviarias, también lo hacía la demanda de acero. En resumen, el acero desempeñó un papel vital en el desarrollo económico de finales del siglo XIX. Medios de transporte, locomotora. La segunda revolución industrial fue una época de rápido crecimiento para la industria del transporte. Los nuevos avances tecnológicos llevaron al desarrollo de medios de transporte más rápidos y eficientes, lo que facilitó el movimiento de personas y bienes en todo el mundo. Una de las innovaciones más notables de este periodo fue el ferrocarril, que, en lugar de usar hierro, pasó a usar acero. Durante este tiempo, surgieron compañías ferroviarias en todas partes y rápidamente se convirtieron en dominantes en la industria del transporte. Debido a que los ferrocarriles permitían un transporte barato, podían proporcionar un modo de transporte más rápido y eficiente que cualquier otro modo de transporte en ese momento, convirtiéndose en el principal modo de viaje de larga distancia. La introducción del automóvil también tuvo un gran impacto en el transporte, ya que redujo drásticamente los tiempos de viaje y permitió que las personas viajaran a áreas que antes eran inaccesibles. Además, el desarrollo de los viajes aéreos durante este periodo hizo posible transportar fácilmente personas y mercancías a largas distancias. La segunda revolución industrial fue, por lo tanto, una época de gran progreso para la industria del transporte, allanando el camino para el sistema moderno de transporte global actual. Industria del petróleo El desarrollo de la industria petrolera durante la segunda revolución industrial fue impulsado por una serie de factores. Uno fue la creciente demanda de productos nuevos e innovadores que fue posible gracias a los avances en la tecnología de fabricación. Esto condujo al desarrollo de nuevos procesos para la extracción y refinación del petróleo, lo que a su vez hizo posible la producción de una amplia gama de nuevos productos como gasolina, queroseno y asfalto. Otro factor fue la disponibilidad de capital necesario para invertir en la nueva industria. Esto provino de una combinación de inversores privados y préstamos gubernamentales. Finalmente, el descubrimiento de nuevas reservas de petróleo en América del Norte y otras partes del mundo desempeñó un papel en impulsar el crecimiento de la industria. A principios del siglo XX, la industria petrolera se había convertido en una fuerza importante en la economía global. Telecomunicación La segunda revolución industrial trajo muchos cambios al mundo de las telecomunicaciones. Antes de este periodo, la mayor parte de la comunicación se limitaba a interacciones cara a cara o métodos lentos y poco confiables como las líneas de telégrafo. Sin embargo, la invención del teléfono en 1876 marcó un importante punto de inflexión y la industria se desarrolló rápidamente durante las siguientes décadas. En Estados Unidos, los primeros años estuvieron dominados por una carrera para construir redes de larga distancia, con docenas de empresas tendiendo miles de kilómetros de cables en todo el país. En la década de 1920, la radio se convirtió en una nueva e importante herramienta de comunicación y las primeras transmisiones transatlánticas se realizaron en 1927. La década siguiente vio el advenimiento de la televisión, que rápidamente se convirtió en una de las formas de entretenimiento más populares. Hoy en día, la industria de las telecomunicaciones vale miles de millones de dólares y emplea a millones de personas en todo el mundo. Es seguro decir que la segunda revolución industrial tuvo un profundo impacto en la forma en que nos comunicamos. Energía La segunda revolución industrial fue también una época de grandes avances para la industria energética. Las nuevas tecnologías llevaron al desarrollo de formas de energía más limpias y eficientes, como la electricidad y el petróleo. La electricidad se volvió cada vez más popular durante este período, ya que era más confiable y eficiente que otras formas de energía, como el carbón. El petróleo también se convirtió en una importante fuente de energía durante este tiempo, debido al desarrollo de nuevas tecnologías de extracción y refinación. Estas nuevas fuentes de energía ayudaron a impulsar las fábricas y máquinas de la segunda revolución industrial, convirtiéndolo en uno de los períodos más importantes en la historia de la energía. Agricultura Hubo grandes avances en la tecnología agrícola durante la segunda revolución industrial que llevaron a un aumento dramático en la producción de alimentos. Las nuevas máquinas, como la cosechadora y el tractor, permitieron a los agricultores trabajar de manera más rápida y eficiente. La introducción de nuevos fertilizantes y pesticidas también ayudó a aumentar el rendimiento de los cultivos. Química Y farmacología Los avances en química durante la segunda revolución industrial llevaron al desarrollo de nuevos materiales y productos, como plásticos y tintes sintéticos. También allanó el camino para el desarrollo de nuevos productos farmacéuticos y tratamientos médicos. La introducción de vacunas, por ejemplo, ayudó a reducir drásticamente la incidencia de enfermedades mortales, como la viruela y la poliomielitis. Gracias a las vacunas, estas enfermedades mortales ahora son raras en los países desarrollados. Esto ha tenido un gran impacto en la salud pública, ya que ha permitido a las personas vivir una vida más larga y saludable. Cómo impactó la segunda revolución industrial en la migración El aumento de la apertura comercial y de los mercados condujo a un aumento de la demanda de mano de obra, lo que a su vez aumentó la migración a medida que las personas se trasladaban a donde estaban los trabajos. Los avances tecnológicos también facilitaron que las personas viajaran distancias más largas, lo que facilitó aún más la migración. Las innovaciones tecnológicas de la segunda revolución industrial también tuvieron un profundo impacto en la guerra. La introducción de nuevas armas, como ametralladoras y tanques, cambió el aspecto de la batalla para siempre. Las naciones industriales de Europa rápidamente comenzaron a superar a sus rivales en términos de poderío militar, lo que condujo a un periodo de imperialismo en el que compitieron por el control de las colonias de todo el mundo. El legado de la segunda revolución industrial Los avances tecnológicos realizados durante este tiempo han dado forma al mundo en el que vivimos y han tenido un profundo impacto en la forma en que vivimos, trabajamos y jugamos. Este periodo finalmente condujo a un mundo más globalizado e interconectado. Las nuevas tecnologías creadas durante este periodo transformaron la forma en que las personas vivían, trabajaban y se comunicaban entre sí. Esta globalización sentaría las bases para el futuro desarrollo de la economía mundial. Se podría decir que la segunda revolución industrial fue uno de los momentos más importantes de la historia mundial. Y no olvides que, si tienes alguna pregunta, puedas dejarla aquí abajo, en los comentarios. También no olvides dejar tu sugerencia de algún tema para los próximos videos, para que yo pueda realizarlo. Dime de qué quieres que hable en el próximo video. Si me quieres ayudar a seguir haciendo más videos, te invito a seguirme, suscribiéndote o haciéndote miembro de este canal. Pero si no puedes, no hay problema. Me bastaría que compartas el video. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.